que no se imprisa y haga estos cambios de color ok después de que salga mamá le vamos a poder dar de comer a lo mejor al inicio no tendrán mucha leche pero le vamos a ayudar a ir con la salud ok ¿de cuántas semanas le dijeron? ¿cuántas semanas le dijeron? 39 es un bebé de semanas completas está bien formadito no hay más formaciones aparentes ok se va ya moldando entonces hay que vigilarlo ahorita vamos a ver que es un bebé de sangre para descartar que no tengamos infecciones con el bebé perfecto está muy grande ok 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 ¿Cuáles son las más? Gracias. 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 Which unco. Así. Sí. Está así, ¿estás tranquila ya? Sí. No, está enojadísimo. Gracias por ver el video.